En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos enseña el camino de la corrección fraterna, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a sus discípulos, Si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca una o dos personas más para que el asunto se decida por la declaración de dos o tres testigos. Si se niega a hacerle caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá, porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Qué importante es este detalle de Jesús en el capítulo 18 de San Mateo, enseñarnos la responsabilidad que tenemos respecto de los errores del prójimo, La oportunidad de hacer ver el error al hermano es tan necesaria, pero junto con necesaria pidamos al Señor que sea oportuna, que sea útil, que sea una corrección para nada teñida de venganza, producto a veces de la ofensa, que también a nosotros nos ha afectado del error del hermano. Buscando su enmienda, corrijámoslo en privado, y si eso basta, habremos ganado al hermano. De lo contrario, vayamos con dos o tres testigos, y finalmente ante la comunidad, para intentar que Él se corrija. Es eso lo que nos mueve. Pidámosle al Señor, hoy día, por la intercesión de Santa Clara de Asís, poder ser hombres y mujeres que cultivan la fraternidad, y por eso, no se desentienden, no pretenden hacerlo, porque el error del hermano nos afecta, porque su enmienda nos interesa, porque estamos realmente ocupados para trabajar por su salvación, y la de todos los hombres. que Santa Clara de Asís, la hermana de Francisco, nos ayude en este camino de mirar al prójimo, no como indiferencia, sino como verdaderos hermanos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de Santa Clara les bendiga el Dios que nos enseña a cultivar la fraternidad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.